para esto, ¿no? Así que, un partido de castigo Coutemoc Blanco y 500 días de salario mínimo en lo que resultó de la protesta de la Comisión de Arbitraje por las burlas de Coutemoc. Vamos a hablar largo y tendido de esto, Gilberto, porque... No se esperaba, nosotros en Arbitraje Total, inclusive con Jaime estuvimos por ahí alguna... Es que, reglamentariamente... Son dos partidos. Bueno, a ver, es que, a ver, aquí todo está maquillado ahorita. Todo está maquillado, porque lo están atenuando. Habrá que ver, pero casi que lo juzgaron por conducta antideportiva. Cuando insultos al árbitro son dos juegos. Son dos juegos. ¿Cuántos le admitieron a Lencho y al preparador? Al preparador físico de Nesa y a Lencho, a su compañero dorado, estaba la atenuante, insultaba al árbitro dos partidos. O sea, ahí no hay la gravedad del insulto, no, no. Insultos al árbitro, señor, son dos partidos. ¿Qué más el árbitro como lo... Así, así, como insultos a la autoridad? ¿Por qué lo van a tipificar de otra manera? A maquillar... ¿Por qué? Pero, ¿qué asentarías en la cédula tú? Es que no se asentó... No, no, pero... Aquí hay un error, primero, de procedimiento. Pero es que aquí es donde estoy de acuerdo con Magallán, que debieron haber sido dos partidos. Pero, aquí la situación es que no va asentado en cédula. Entonces, ¿cómo lo puede? Como falta de respeto. Ahí está. Conducta deportiva. Conducta deportiva, falta de respeto, no sabemos... Es un partido. Y es un partido. Es un partido. No sé si lo califican... Si el árbitro lo hubiera calificado con reexpulsión y ponerle ahí una expulsión directa y decirle... Está claro. Ahí sí ya no hay dinero. Es una de cajón. Roja es una de cajón. Está claro. Exactamente. Lo platicábamos ahorita, Beto. ¿De qué te habla esto? O sea, está clarísimo. Se sentaron a negociar con Dorados. Está claro. Está claro. O sea, nos van a aventar un choro de... Seguramente es lo que tú dices, Gil. La gente de Dorados... Saldrán con ese argumento, ¿no? Falta de respeto o conducta antideportiva en un partido. Ok, y todo el mundo se la tragará y se lo... Se hizo justicia. Le cobró. Hoy la gente muy cercana a Cuauhtémoc estaba muy molesta. ¿Su promotor? La esperaba. Porque la esperaban. Porque... Vamos a ver la imagen si les parece. Más allá de la mueca que hace Cuauhtémoc Blanco... Se equivoca, ¿no? Se equivoca. Se equivoca. También se equivoca el árbitro. Al final Cuauhtémoc va y le ofrece la mano. Y el árbitro no se la da. No se la da. Y la gente de cercana a Cuauhtémoc dice que también fue un árbitro prepotente. Ojo, después de esta acción, el árbitro pierde el hilo del partido, ¿eh? No, por supuesto. Se vuelve loco. Le saca una segunda un defensa de Neza y no se da cuenta y el cuarto es el que dice... Ese es otro asunto. Por eso. El hecho de que Cuauhtémoc haya ido a estrecharle la mano al final del partido me habla y también te indica claramente que el tipo estaba buscando también una justificación. ¿Para qué? Para que... Él sabía que el tipo no iba a dar la mano y después viene con esta declaración de... Es que es un prepotente. Sí, nos habla... O sea, se andaba curando en salud, ¿no? O sea, voy... Sabía que no le iba a tomar la mano el silbante y lo hace para también un poco curarse salud y después protegerse, ¿no? Lo que me queda claro, te digo, es que hoy la comisión disciplinaria se sentó a negociar, ¿no? No negoció, o sea, no... Sí, no. Dijo, tengo que cumplir con la opinión pública y la presión que se ejerció y tengo que cumplir también con el castigo y tampoco puedo, ahora, entre comillas... Me extraña que Eugenio Rivas el lunes pasado haya declarado aquí y también con nosotros en Milenio que al final de cuentas pareciera que le había pesado a la figura del contorno popular. Le pesó, le pesó. Y le pesó, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Ahora resulta, aquí está precisamente el... Ahí está, la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informa que tras analizar el escrito de inconformidad presentado por parte de la comisión de árbitros por las gesticulaciones del jugador del Club Dorado de Sinaloa, Cuauhtémoc Blanco, en contra del silbante central del partido Nesa Dorados, Jorge Adán Tónix, durante el desarrollo del partido de la jornada 10 de Ascenso MX, determinó lo siguiente. Sancionar al jugador Cuauhtémoc Blanco con un partido de suspensión y multarlo con 500 días de salario mínimo vigente en el DF, en el Distrito Federal. Así que se da. Esto es un antecedente importante, ¿eh? Yo lo que te... Leve. Leve, ¿no? Leve. Ah, no, la sanción leve. Leve. Pero abrió la caja, pero abrió algo, ¿eh? Sí, ya. Ya tenemos arbitrajes de escritorio y vamos a tener disciplina de escritorio. Porque Gil comentaba un punto fino. Si esto hubiera pasado, que Cuauhtémoc hace la gesticulación o hace la burla a la espalda de él, o en una zona del campo donde el árbitro no la puede ver, sí se puede seguir porque no estaba en la visión del árbitro. Aquí estaba en la visión del árbitro. Sí, ¿te acuerdas que me preguntabas tú como cuarto qué le dirías? Yo no le digo nada. Si lo está viendo el árbitro, los asistentes y el cuarto oficial está para ayudar a su árbitro cuando consideren que no lo está viendo. Pero ahí estamos viendo que Tone está, le pasa enfrente. No, no lo busca, incluso lo está buscando. Lo está buscando. ¿Cómo le digo yo? Oye, te están burlando de ti. Pues se lo está viendo. Ahora, diferente, como bien lo dices, atrás de las espaldas o que le esté burlando, que le dé un puñetazo a otro tipo. Entonces ahí sí va y le dice, árbitro, le pedo. O la comisión de arbitraje o de disciplinaria por el video cheque dice en una jugada que el árbitro no pudo ver. No, pero en ese caso no pueden castigar. Ese tipo de acciones no las castiga. Pues esta tampoco está. Castigan el hecho de querer engañar un penalti, ese hecho. Las burlas, igual no te lo hubieran castigado. Pero en este caso la comisión de árbitros fue la que presentó la inconformidad. Y fue lo que le dieron. Tendría que haber sido el mismo procedimiento. Eugenio Rivas dijo que no era de oficio. De oficio no era. De oficio no se hubiera seguido. No se hubiera ganado el reclamo de alguien. Sí, y así hubiera sido también si no lo hubiera visto el árbitro. Pero le termina pesando a la comisión disciplinaria también la figura de Cotamón. Está claro. Claro. Clarísimo. Es que, a ver, pero también la disciplinaria dice, a ver, arbitraje, me avientas a mí la pelotita cuando tú no fuiste capaz de resolverla, si la tenías para resolverla fácil. Fácil. Se tuvo que haber vestido de gloria el señor Tonic sacando la segunda amarilla. Porque estamos necesitados. Se tuvo que haber vestido de gloria, ¿no? Ahora, insisto, lo de Cuauhtémoc, porque también así como hemos dado las versiones, damos de la gente cercana a Cuauhtémoc, que habla de un árbitro prepotente. Ahí está. Hemos revisado el video, se habló de una mentada de madre, se habló de una mentada de madre durante el partido. ¿De parte del árbitro? De parte del árbitro. De una mentada de madre. ¿Hacia Cuauhtémoc? Hacia Cuauhtémoc. O a cualquier otro lado. Hacia Cuauhtémoc. Hacia Cuauhtémoc. ¿No es eso lo más común? No es común. Pero no, hoy día no. Y no es lo adecuado. Antes, con nosotros sí. No, no es lo adecuado. Acá el hecho es que lo exhibe. Sí. ¿No? Aquí sí cabe, perdón, la expresión esta de que lo que pasa dentro de la cancha se queda en la cancha, una mentada de madre entre el árbitro y un jugador, tú dices, en tus años pasaba. No, pero dicen que Aguirre compré la sonrisa y le decía, hijo de tu tal, por cuánta. Y no, hijo de tu re... Sí, como no, compadre. ¿Tú crees? Estas son cosas allá adentro. ¿Tú crees que el árbitro mentó la madre a Cuauhtémoc? No creo. No, después de ver esto, no sé qué idea. Claro, después de ver esto. ¿Y sabes cómo se había vuelto un loco Cuauhtémoc cuando le... Claro, no, claro. Cuauhtémoc se paga con un chinampito. No, no, claro. Más bien parece que es como para justificar su actitud. Es lo que tiene lo mismo, irle a buscar la mano, es lo mismo. Pero igual tiene el mismo derecho de presentar su unidad, igual cuando fue y le dio la mano y no se da. No también. Espera un tantito, después de este show del fin de semana pasado, olvídate, el árbitro también se va a ir. O sea... No, no, no. Ya está. Sin esto ya lo... Por eso, por eso. Por eso, ya lo fuera. No sé si el tipo siga su carrera. No, no sé. Por eso te digo. Así de simple. Entonces... Ahora, otra. El Código de Ética, en el artículo 31, dice que si hay alguna acción por parte de un agremiado o que esté parte del club mexicano, en el cual lastime la integridad moral, física, a gente por su tendencia sexual... Discriminación, a ver. Por su... Las razas... Digo, estoy más o menos leyendo, recordar el contexto completo que decía el artículo. Raza, religión, creencia, etcétera, tendencia sexual. Está... Y aunque no esté en el reglamento el castigo a algo que suceda relacionado con esto, automáticamente el secretario general o presidente de la liga puede ejercer un castigo de acuerdo a los antecedentes, además, maneja la palabra, antecedentes del involucrado. Déjame pensar, piénsale, Lalo, ¿quién es el presidente de la liga que podía castigar? Piénsale, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Está de vacaciones? Ah, es el señor este, de cabello largo y... bueno, ya no tan largo porque... No, ya no, ya no, ya ha pasado. Bigotón. Me criticaron mucho, pero la verdad que la imagen sí dice la... No, claro. Y la lieta y... Le cambiaron el corde de cabello, el armazón. Suétercito para verse más juvenil. Sí, pero con ese suéter le debían de quitar así y poner una mecedora, es lo que no se puede dar. Para hacerlo. Entonces, así dice el artículo 31. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al principio todo el mundo tiró el arpa, dijo, no, eso a mí no me... Dijo Eugenio, no, esto, y el árbitro, no, ¿por qué yo? Hasta que, yo creo que lo del arbitraje, dijo, bueno, señores, si dejamos pasar esta, vamos a ser el asmerraír del fútbol. Sí, sin duda. Y eso hay que decirlo, también es un punto a favor, yo te comentaba con Jaime, lo platicamos en arbitraje total, que él estaba muy convencido, inclusive llegamos a la conclusión con Hugo León Guajardo, que no iba a ser castigado, Cuauhtémoc, que él iba a tener el respeto que... Pues se lo tuvieron. Bueno, no, pero está castigado, o sea, aunque un número así lo tocaron, o sea, debieron haber sido... Exactamente. Exacto. Pero se lo impune, a lo mejor la sanción fue mínima, pero al final de cuentas fue la sanción, que no se esperaba que se diera para esa semana. Sí. No era tan fácil. Además porque hoy, al mediodía... Y hay que darle, pues, un punto, una palomita a la comisión de arbitraje y a la comisión disciplinaria. Sí, que no lo dejó pasar de largo, que no fue lo mejor, o sea, que... Que al final de cuentas exactamente. Que doblaron sus manitas porque terminan negociando, pero bueno, no, o sea, levantan la voz, o sea, señalan y dicen esto no puede... Ahora, el mediodía, el mediodía, la comisión estaba viendo el presupuesto anual. Como todos. Estaban viendo, pues es que es época de ver presupuestos. Oh, decías tú que se abre una caja de Pandora muy complicada, y yo lo dije cuando se abrió aquella de Tito Villa, ¿te acuerdas? Sí, la mano. Y cuando se cayó también el Chaco allá en Teco. Y aquel cuando Equivaldo, cuando Equivaldo... Eso es muy peligroso. Eso fue lo peor que ha pasado en un fútbol mexicano desde que yo estoy dentro de eso. Eso que le hicieron, activado, porque hace diez minutos me provocó, le agarré a trompadas y luego le quito. No, eso fue de... Bueno, bueno, ya pasó. Pero eso es muy peligroso, ¿eh? Eso que está pasando en Conjotemo es peligrosísimo para después tomar decisiones que dejen satisfecho a todo el mundo. Vas a ver. Lo decía, lo decía Eugenio Rivas el lunes. Es que si castigamos esto, después vamos a tardar... No, va a tardar. Me acuerdo mucho, no sé si usted también dio esta declaración de la radio, que decía, es que tenemos sus 20, sus 17, Liga de Ascenso, Primera División, y somos tres... Segunda, tercera. Y somos tres personas, nada más para ver todo. ¿Cómo le vamos a hacer para revisar si castigamos esto, decía? Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para estar revisando el partido? Es que nada más para que la gente se ubique. La disciplinaria lo único que hace es recibir la cédula y dice, este fue expulsado por juego brusco grave. A ver, ¿qué dice el libro, señor? A ver, ¿cuánto toca ese? Sí, sí, sí. Tres partidos, ok. Apúntale, Gil, tres partidos. Uno revisa la cédula, y entonces le dice al otro, todos con tasa de té y galletitas ahí, así, y todos le dicen, a ver, tres partidos, a ver, ¿qué dice el libro? Tres partidos, tú apúntale. Doble amarilla, por hacer tiempo, ¿qué dice? Un partido de castigo, aquello. Sí, sí, sí. Avísales que un partido de castigo. Terminan y viene el macrame. O sea, luego, luego viene el... ¿Verdad? 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 La publican y esperan inconformidades después. Entonces, cuando llega la inconformidad, es cuando ellos agarran el videotape, bueno, espero que el CD ya, el videotape. Yo no sé si Dorado pueda meter una protesta, ¿eh? Ya no le da tiempo. No sé. Tiene 48 horas. ¿Hoy la puede meter? ¿Cuándo juega Dorado? El sábado. El sábado. ¿Tiene 48 horas? En cuanto le quiera hoy, ahorita mismo la mete. Ahorita, mañana se tiene que... A ver si le podemos marcar a la gente de Dorados para que nos diga a ver qué. Pero en este caso yo no sé... Yo no creo que... Como fue una investigación... Exactamente. Especial. Y va a pagar el partido. Es que, reglamentariamente, la gente de Dorados ya salida. La gente de Dorados puede echar para atrás esto. No, no. Porque el testimonio está, el artículo 31 avala, que si no, el presidente de la liga puede poner el castigo. Ahora, ¿le comunicado qué? ¿Es comisión de disciplinares? ¿Puede echar para atrás esto? ¿Puede apelaciones? Es que se viene la que sigue, ¿no? Porque hay que... La apelaciones es de lo que dictamine la comisión, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Tendría que venir por ahí una posible protesta de Dorados por apelaciones. Claro. Nada más, ¿no? Dorados, digo, si están... Están en su derecho. Están en su derecho. Porque también, reglamentariamente, por ahí puede haber algunos vacíos donde le puedas pagar a la ley, ¿eh? O eso que sucedió, el árbitro... Ojalá... No está sentado en cédula y por ahí... La gente de Dorados también sería interesante ver qué papel juega Enrique Bonilla en esto, ¿no? Que es, al fin de cuentas, el representante en la comisión disciplinaria de la liga, de los equipos. Sí, verlo cómo se sienten... A ver, cómo se sienten ellos. Si da tiempo de una apelación. Si les da tiempo de apelar. Yo creo que sí, pues, ¿cómo? Sí, que se da tiempo de apelar. Oye, es jueves, jueves. El partido es el sábado. El sábado. En el ascenso juegan el uno contra el dos este fin de semana. Pero ahora yo te pregunto, Gil, ¿qué apelas a tiempo? ¿Pero qué presentas para... 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 No, bueno, primero, punto número uno. No está sentado en cédula. Punto número uno. Punto número uno. Y es esencial. Pero está en el reglamento que... En el artículo 31 del Comité de Educación de Ética viene. No tengo yo el reglamento completo ni me lo sé de memoria. Te está tocando del tema... El Código 31. El Código 31, donde puedes hablar. Pero ahí también puede presentar algunas cuestiones donde el Comité de Apelación te pueda dar a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a investigar. Lo puedes meter. Que juegue y... Regularmente, en este caso de conflictos, como Aquivaldo y Romero y cosas así, cuando viene la apelación es más buscando que también te lleves entre las patas ya al otro. Ya no tanto rescatar a tu castigado, sino más bien que te lleves entre las patas. Acá la cosa es que es un partido. Si le hubieras metido dos, sí viene una apelación porque dices, bueno, ahorita... ¿Pero qué partido es, Beto? Contra el uno y el dos. Juega el uno. Es el duele a la cumbre de la CFMX. Aquí puedes, ganas y puedes estar asegurando el primer lugar. Semifinal. Y ahí para el semifinal. Directa. O sea, no es poca cosa. No es... No es una cosa. Yo creo que el equipo de Dorados puede meter por ahí... Hay un comité de apelaciones, ¿no? Sí, claro. Meto mi... ¿Qué es donde está? ¿Juega el señor en el próximo partido? ¿Puede jugar, Gil? ¿Y lo puedo? ¿Puede? Es que... Si mañana lo tienen que habilitar. Hoy está inhabilitado. Hoy está inhabilitado. Por todo lo que ha pasado, Lalo... Sí. Puede pasar cualquier cosa. Si, entonces se hace una investigación. ¿Se explico? ¿Se puede pasar cualquier cosa? No hay una... Ah, sí, espérame. Como hay... Como no es esta vez que hay tanta laguna... Te digo algo. Es como en las leyes. Como no hay un antecedente, todo se va creando sobre la marcha. Exacto. Entonces... Y todo te lo vas a creer y todo lo vas a comprar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero mientras se hace una investigación, ¿lo puedes habilitar para jugar? No. Si se va a habilitar las apelaciones... Sí. Es como libertad condicional. Como libertad condicional. Pero lo único que puede decir la persona es... Habilitamos al jugador en lo que abrimos una investigación. Pero ya la investigación ya se hizo. Pero hoy está castigado. Y si se comprueba el siguiente... Pero ya se hizo. Pero hay un comité de apelación. ¿O no hay? Sí. Uno nuevo que dice... ¿Y para qué sirve, pues? Para esto exactamente. No sé, pero aquí ya la investigación se hizo. Por eso, ya está la investigación, pero hay un comité de apelación. Sí, o sea, ya lo que venga después es otro trámite. Pero la investigación la hizo la comisión disciplinaria, no el comité de apelación. Por eso, pero bueno. La comisión disciplinaria ya dio su veredicto. Pero, ah, entonces, espérame. Comisión de apelación, aquí está mi argumento. No estaba sentado en cédula. Ahora, hablemos en términos románticos, como hablan en Colima 373. El espíritu del Fair Play te dice que ya no tendrían que apelar, ¿no? Claro. O sea, ¿no? O sea, como club tendrías que decir... El presidente... Me la como... Pero se juegan tanto estos dos equipos. Sí, porque... Vuelves a invocar en Colima 373. Mira nomás. Y aparte fue... El presidente tomó uno con nosotros. Que no ha grabado, que se cayó el zapato, ¿eh? También. Esos que nos graban. ¿No lo tomó con una puntada de Cuauhtémoc? ¿Tú estabas cuando grabó, señor presidente, cómo se llama el señor? De Dorados. De Dorados. De Dorados. Y dijo, así textual, que para leer una puntada de Cuauhtémoc. ¿Lo dijo? Sí, no, declaración desafortunada, por supuesto que no. Por lo mejor. Entonces, a eso me refiero, que para ellos no fue... Ya no debía de mandar a hacer una puntada. Vamos a ver si a lo largo del programa podemos hacer contacto con la gente de Dorados para preguntarles qué posición que... Ah, ponlo, hombre. Muchachos, perdón, es el estapo... El cuadro, pero... No, no te preocupes. Has tapado más con tantos amagues para ponerlo que si ya lo hubieras puesto desde un principio. ¿Listo? Y chueco. Y chueco. Ay, caray. No, yo me hubiera muerto de hambre si me voy a trabajar a la luna, a la moda y todas esas baterías. Vamos a tocar otro tema.